Dice, calcula el área total de esta pirámide regular cuya base es un cuadrado de 18 cm de lado y su altura es 40. La detenemos. La altura es 40. Y el lado mide 18. ¿Y qué me piden el área? Sí. Bueno, tú la desarrollas. Si tú la desarrollas, te queda una cosa así. ¿Vale? Entonces, para calcular el área, el área de la base es muy fácil. La base es esto. Como es un cuadrado, es el lado al cuadrado. ¿Vale? 324. Y ahora viene la parte que a mí me gusta. ¿Cuál es la parte que a mí me gusta? La parte de calcular los triángulos. ¿Cómo calculo el área del triángulo? Porque no tengo... O sí tengo. Lo que tengo es esto. Pero tengo que calcular esto. Lo que mide de aquí a aquí. Que es esto. Y no lo tengo. No tengo que calcular. Entonces me cojo este triangulito. Esto mide 9. Y esto mide 40. Y me saco esto. Por pitado. Me da 41. Casualmente lo han puesto para que dé 41. Después hacer la raíz y todo eso. Y ahora el área lateral sería 4 veces el área de este triángulo. Cuya base es 18. La altura es 41. Partido 2. ¿Vale? Otra manera de verlo. Muchas veces te lo van a poner así. El área lateral. Es el perímetro por apotema partido 2. Ah, es una pregunta. ¿El 41? Sí. Salió de aquí. Ah, vale. ¿El área lateral? Cuatro veces. Yo te lo quiero explicar de dos maneras. Sería cuatro veces los triángulos estos. O también te lo van a encontrar como perímetro de la base. Por apotema. ¿Qué es esto? Partido 2. ¿Por qué? Porque si yo dibujo estos cuatro triángulos. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. El perímetro sería la suma de todos estos lados. ¿Vale? La apotema es esto. Pero lo que estoy calculando. Partido 2 es como si fuera un triángulo. Lo estoy calculando. El área de los cuatro a la vez. Con el perímetro. Por el apotema que es esto. Partido 2 me da el área de los cuatro triángulos a la vez. Te va a dar lo mismo. Porque el perímetro sería. Cuatro por dieciocho. El apotema es cuarenta y uno. Partido 2. Tú me quedas lo mismo. Pero a mí me gusta verlo de distintas maneras. Si yo soy capaz de ver las cosas de distintas maneras. Hola. Si eres terrorista. Me voy a dejar de ahí. En fin. Que no es para hacer broma ni nada. Es que para mí el. Yo que sé. El absurdo ya. No es para reírse. Es que es absurdo sobre el absurdo. No. Muere gente y eso. Pero es que es tan absurdo que dices. Como a ver. Es que me mata gente. Y dejarse el DNI. Cuando lo haces. O sea. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué mata gente? Aprenda.